Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de... Bueno, es que justo antes de conectarnos estábamos Carlota y yo, que es la personita que hoy me acompaña, que ahora os la presentaré, hablando de que vamos a hacerle... Me voy a dedicar este podcast, me lo voy a dedicar porque... Porque vamos a hablar de la culpa como emoción, de cómo se manifiesta, de cómo poder trabajarla, de cómo poder gestionarla, y es que es mi emoción, es la emoción que me ha acompañado durante muchos años y me apetece mucho darle espacio y poder hablar de ella. Así que bueno, hoy está con nosotras Carlota, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es la primera vez que apareces por aquí, Carlota. ¡Bienvenida al estreno! Ya, yo espero que no la última. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas, como comentábamos ahora ya, con ganas de abordar este tema que yo creo que daría para muchos podcasts, pero bueno, vamos a intentar dedicarle todo lo que podamos al tema hoy. Sí, porque es que además, Carlota, bueno, tú me lo decías, ¿no? Que al principio, cuando te proponía el podcast nuestra compañera Laura, tú decías, bueno, tampoco va para tanto, ¿no? No da para mucho. Pero a la que te pones a bajar los contenidos, piensas, bueno, da para muchísimo. Para mucho, además, es lo que tú decías. Es una emoción muy habitual, muy común, que imagino que todos hemos sentido en algún momento. Pero bueno, ahora vamos a meternos en ello, que si no me explayo antes. Sí, sí, total. Y yo de verdad, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, feliz de que hablemos de ella. Creo que es una emoción que está muy presente en todas nosotras, así que feliz de darle espacio en un podcast. Pero antes, chicas, personitas que nos estáis escuchando, sí que me gustaría deciros que el próximo sábado, día 21 de mayo, vamos a estar impartiendo un taller sobre manejo de la ansiedad. Os lo comparto para que lo tengáis presente. Os dejamos el enlace en... Bueno, donde sea que nos estás viendo o escuchando, encontrarás el enlace. Lo va a impartir Yune, que es también compañera de nuestro equipo. Y bueno, pues que si sientes que en este momento la ansiedad te está costando manejarla, gestionarla o entenderla, pues súper bienvenida estarás en ese taller. Y bueno, pues para empezar, Carlota, si te parece, a mí me gusta empezar desde el principio. Y es pudiendo explicar qué es esto de la culpa. ¿Qué es? Que sí que hay que empezar desde ahí, porque la culpa hay que entenderla también como una función adaptativa. Es decir, la culpa nos es necesaria. Ahora hablaremos de ello. Es verdad que hoy aquí nos vamos a centrar más en la que podríamos llamar esa culpa desadaptativa. A veces la llaman patológica, pero bueno, a mí me gusta más hablar de desadaptativa. También hablaremos de esa patológica. Pero sí que primero hay que entender que la culpa también nos ocupa esta función adaptativa. Es decir, es necesaria. Nos ayuda a reconocer los errores. Por lo tanto, también nos da oportunidad a poner mecanismos o conductas de ajuste o reparación. Entonces, es verdad que la culpa nos ayuda a identificar, a reconocer esa trasgresión de normas o códigos éticos, que esto también lleva para largo, que ahora comentaremos. Al final, podríamos decir que nos ayuda a adaptarnos al medio. Entonces, podemos entender que la ausencia de culpa es una patología. Podríamos hablar de la sociopatía, la psicopatía. Es decir, la culpa nos es necesaria. También hay que acogerla con cariño, porque como toda emoción, pues también tiene una función de avisarnos. En este caso es una alarma, podríamos decir. Una alarma que nos avisa que estamos transgrediendo o que podemos transgredir lo que comentábamos antes, alguna norma o código ético. Entonces, ¿cuándo se hace desadaptativa? ¿Cuándo no me ayuda? ¿Cuándo me provoca cosas que no me permiten adaptarme? Por eso la llamamos desadaptativa. Bueno, cuando esta alarma es constante, cuando hay un juicio inflexible y, por lo tanto, un castigo excesivo. Dicho coloquialmente, ¿qué sentimos? Pues sentimos que no podemos acabar de disfrutar. Es esa sensación que tenemos, que no puedo acabar de disfrutar, no acabo de estar bien. Ahí, pues bueno, nos tenemos que detener en esta desadaptación porque no me permite disfrutar de lo que sea. Antes sí que quiero volver a esta adaptativa porque la culpa, que hoy también hablaremos de estos síntomas, ¿cómo la noto yo? Bueno, la culpa tiene diversas manifestaciones como casi todas las emociones, pero, ¿qué puedo notar? Pues irritabilidad, pues estar más irritable, nerviosismo, ira también, enojo, tristeza, sensación de dolor. Esto, la culpa adaptativa también, la que entendemos que es como la que nos ayuda a todo lo que decíamos antes. La desadaptativa también, pero añadiendole este malestar intenso, esta sensación de no disfrutar. A mí me gusta mucho decirlo así porque además es lo que siempre me encuentro cuando me describen esa culpa, esa adaptativa. Es decir, no acabo de disfrutar, no acabo de estar bien. Hay algo que me tira para abajo, me pesa. Bueno, entonces, entendiendo esta culpa que es necesaria y es adaptativa, esta la dejamos de ladito y nos vamos a centrar en esta desadaptativa que es la que también más malestar nos provoca y al final es la que no nos ayuda. Se dice, esto está más que escrito y descrito, que podríamos hablar, vamos a decirlo así como por resumen, de tres pasos en esta culpa. Primero está el acto causal, es decir, lo que me provoca es el acto causal, no me voy a ganar, que esto puede ser o real o imaginario porque muchísimas, muchísimas veces esto es imaginario, este acto causal, ahora lo entenderemos un poquito más. El paso, si pudiéramos decir así, no es que haya pasos, entendamos el contexto pero por un poco tenerlo como visualizado, el siguiente paso sería la percepción, la autovaloración que yo hago negativo de este acto causal y el tercer paso por decirlo así, si le estamos hablando de pasos, pues sería esta emoción negativa. Entonces fijémonos que donde recae nuestra actuación como terapeuta y como ser humano cuando me quiero cuidar a mí mismo es en este segundo punto, en esta percepción y autovaloración negativa del hecho. Vamos a poner un ejemplo que a veces se ve más claro también ahí. Por ejemplo, una madre que ha quedado pues con sus amigas, bueno, decide si queda con sus amigas y este acto ella pues lo autovalora como negativo, por ejemplo, diciéndose que que eso no está bien, que no es buena madre, que entonces abandona a su hija, que no le está haciendo suficiente caso. Aquí podemos poner pues todo lo que se nos pueda ocurrir en esta autovaloración negativa de un hecho, de un hecho objetivo que es quedo con mis amigas. La cosa es que soy mamá y entonces le estoy añadiendo todo esto. Con lo cual la emoción correspondiente es que me siento mal y estoy en esta quedada y no acabo de disfrutar o es una cosa común que a veces digo yo, pues mira, es que no acabo de disfrutar cuando quedo. Vamos un poquito más allá y está esta percepción, autopercepción que es que yo me hago este juicio de que eso no está bien. Aquí obviamente imaginaros también la de posibilidades que se nos abren de abordaje, porque aquí habría que ver por qué yo hago, por qué yo llego a hacer esta valoración, esta crítica. Y es verdad que ahora vemos que el punto donde nos va a condicionar esta culpa es en este punto, en este segundo paso que le hemos dicho. Es decir, donde nos tenemos que centrar para trabajarlo es este segundo punto. Este segundo punto ¿de qué depende? Pues de muchísimas cosas, de la educación que hayamos recibido, de nuestro grupo de iguales, de los medios de comunicación también, de nuestras propias creencias, religión. Hay muchísimos inputs que hacen que yo me establezca, me cree, tenga estos códigos éticos que llamábamos antes o estas normas. Entonces, eso obviamente hace que yo me valore de una forma u otra, que valore el hecho de una forma u otra. Entonces, entendemos también que la flexibilidad la tolerancia ante los errores o ante los hechos, llamémosla ante los hechos, ¿no? La capacidad de aceptación e incluso la empatía hacia nosotros mismos nos va a ayudar, nos va a ajustar esta culpa, ¿no? Digamos que nos la va a ajustar y con lo cual nos liberará de la culpa. O sea, que estos factores ayudan muchísimo en esta culpa, ¿no? Entendamos todo el rato, a mí me gusta todo el rato hablar de que entendamos que la culpa tiene una función adaptativa, que la necesitamos decir. Si nunca nos sintiéramos culpables, no nos permitiría cambiar, es decir, dejar de hacer cosas dañinas para otros o para nosotros mismos. Y esto tiene relación con lo que hablábamos ahora. Es importantísimo reconocer, ¿no? Esta culpa y reconocerla también como un proceso de cambio, como una oportunidad más bien de proceso de cambio, más que como un fracaso. ¿A qué me refiero? A lo mejor me estoy avanzando un poco. Antes poníamos el ejemplo de esa mamá, podríamos poner millones de ejemplos, pero bueno, vamos al de esa mamá que sale y pues se siente mal porque ella hace esta autovaloración de este hecho, ¿no? Podríamos también poner un ejemplo donde yo he dañado a alguien. Por ejemplo, he tenido una discusión, no he controlado, tampoco me gusta mucho poner esa palabra, pero bueno, me ha llevado, ¿no? O me he llevado a cosas que al final he dañado a la otra persona, ¿no? Pues he hecho daño a la otra persona. Aquí, por ejemplo, sí que lo que hablábamos antes, ¿no? El coger esa responsabilidad en lugar de esa culpa me permite poner esos mecanismos, esas conductas de reparación o de ajuste, ¿no? Por ejemplo, sería pedir perdón. Aquí también me estoy un poquito avanzando, pero es que está todo mezclado, ¿no? Porque hablábamos de sintomatología y cómo abordarlo y creo que va un poquito todo relacionado. ¿Sí se me está siguiendo Yaisa hasta ahora? Se te está entendiendo, vamos, de 10. Yo no he abierto la boca, Carlota, porque estoy aquí aprendiendo como cual alumna estupenda. Vale, vale, porque digo, yo voy hablando y me estoy, bueno, avanzando alguna cosa y volviendo para atrás. Espero que sí se entienda y si no hay Yaisa, pues pregunta. Yo te pregunto, claro que sí, pero yo de momento feliz. Vale, entonces, bueno, por reubicar otra vez, ¿no? Hablábamos de esa culpa adaptativa, la que, pues tenemos que poder acoger con cariño, como yo digo, porque es la que nos permite establecer cambios, entendiéndolo como ese proceso de cambio en lugar de fracaso. Esto soy un poquito pesada, pero es tan importante poderlo ver desde ese punto de vista porque es verdad, hay veces que sí cometemos errores y lo podemos decir, pero entendiendo, es muy fácil, ¿no? Cuando cometo un error es muy fácil irme a un sentimiento o a calificarlo como fracaso, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener esa muletilla de decir, bueno, que yo identifique que me he equivocado es señal de que estoy identificando que eso me está haciendo un daño a mí o también está haciendo un daño a otro y tengo la oportunidad de cambiarlo en el futuro. También hay conductas, lo que decíamos, de reparación o de ajuste que también es, pues, por ejemplo, pedir perdón. ¿Vale? Pero bueno, eso en el caso de que implico a otra persona. Pero también me tengo que pedir a veces perdón a mí, ¿no? Tantísimas veces es que ahora iremos también a eso. Entonces, bueno, hasta aquí el entender que hay una culpa que llamamos adaptativa, que es funcional y hay otra que es la que me deja con ese malestar, sensación de no poder disfrutar, de como que no acabo de estar bien, que es la que no me deja moverme, es la que no puedo avanzar. ¿Qué va bien hacer aquí para poder al menos identificar, llamemos así, la culpa, ¿no? Primero, el poderme parar, que esto yo considero que es importante en todas las emociones y en todos los momentos vitales que estamos, bueno, sintiendo alguna cosita que no identificamos en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pararnos y preguntarnos qué es lo que me provoca malestar, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Identificar el hecho, ya sea, como decíamos antes, real o imaginario. Hay tantísimas veces que es imaginario. Entonces, bueno, pero no quiere decir que eso no me provoque culpa. Entonces, bueno, identificar qué me provoca malestar, analizar esa situación, con esta, si es posible, perspectiva, por eso también, ¿no? Ayuda tantísimo poderlo abordar en un contexto terapéutico, ¿no? Porque nos ayuda a coger esa perspectiva, a escucharnos, pero bueno, también es un ejercicio que podemos, obviamente y perfectamente, hacer nosotros mismos. Entonces, intentar coger esa perspectiva que a veces es difícil, esa neutralidad, y analizar la situación. ¿Por qué decimos que esto es difícil hacerlo uno mismo? Porque aquí, obviamente, volveremos a estar contaminados de por lo que hablábamos antes, ¿no? Las cosas que nosotros llevamos con nosotros mismos, pues nuestras creencias, nuestra educación, experiencias previas, y tantos inputs que nos llegan de muchos sitios que no controlamos. Entonces, por eso es más difícil hacerlo con uno mismo, pero se puede hacer. Entonces, analizamos la situación de la forma más objetiva que podamos, ¿no? Hay un punto muy importante también que es darnos permiso para tener ese malestar. y esto muchas veces es lo que yo me encuentro mucho en la clínica, ¿no? Que nos tenemos que parar a permitirnos ese malestar porque nos está diciendo cosas, le tenemos también que dar voz. Entonces, bueno, permitirnos ese malestar, ¿no? Para ello tengo que expresar cómo me siento. Bueno, si cabe poner esa conducta reparadora, si cabe, ¿no? Porque si implica, por ejemplo, otra persona. Y a veces, muchas, es también perdonarme a mí. Entendemos entonces que la culpa es súper compleja y súper poderosa la voz, ¿no? Compleja porque vemos la cantidad de orígenes que puede tener y los múltiples factores psicológicos que intervienen en la culpa, que los estoy repitiendo constantemente, ¿no? Pero lo volvemos a repetir, ¿no? Pues esta educación que hemos recibido, creencias propias que tenemos, grupo de iguales, expectativas que tenemos de nosotros mismos. Entonces, todo esto nos condiciona y obviamente interviene en la culpa, con lo cual, fijaros, es lo que decíamos al principio, ¿no? Y a esa, es decir, cuando nos ponemos un poquito en el tema, pues vemos que, claro, la culpa no es tan sencillo como lo siento, ¿no? Es que, claro, viene cargada de tantos factores, también, el tema de haber recibido, por ejemplo, una educación donde está más reforzado el castigo que el refuerzo, que esto, pues muchas veces no somos conscientes hasta que no estamos en este contexto terapéutico, ¿no? el perfeccionismo, el perfeccionismo tampoco ayuda, que también es otro tema, ¿no? Que da para largo y también hay fucas sobre ello, la autoexigencia, es decir, fijaros también cuántos factores intervienen a la hora de, cuando decimos cómo lo tratamos, ¿no? Pues todo esto hay que explorarlo, hay que exprimirlo. Esto ya vendría, bueno, aquí es que obviamente nos iríamos mucho del tema, ¿no? Pero entendiendo la culpa como lo más simplificado posible cuando hablábamos de esta conducta adaptativa, de esta emoción, perdón, adaptativa y la desadaptativa. Ahora bien, yo esto era una cosa que quería introducir sí o sí porque es lo que más veces me encuentro en la clínica y creo que esto es interesantísimo y además es, bueno, me parece algo muy bonito entendiéndolo bien, ¿eh? Aquí estábamos hablando pues eso de la emoción adaptativa, la que nos permite darnos cuenta de que algo pues está fallando, no estamos haciendo bien, vamos a movernos y la desadaptativa que me quedo ahí, me cuesta disfrutar, me cuesta, bueno, y ayuda mucho lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La identifico, la analizo, perdono, me pido perdón, obviamente hay otras muchas cosas que nos pueden ayudar según también lo que esté generando esta culpa, ¿no? Si hablábamos del tema de autoexigencia pues obviamente trabajar esto o abordarlo desde este punto de vista, si viene, ¿no? Por impulsos, enseñanzas que recibió en la familia poder visualizar, analizar, identificar de dónde me viene esto, cuestionarme en el buen sentido, pero fijaros también cuántas cosas estamos poniendo, ¿no? ¿Cómo lo trato? Pues fijaros cuántas cosas podemos hacer. Pero también me gustaría pararme en este punto que voy a comentar ahora que es el que yo creo que más me encuentro en la clínica que es la culpa como mecanismo de defensa. Y esto es cuando me propusisteis el tema que además pues si tengo por aquí que me escucha alguna paciente que tengo el placer de acompañar pues seguro que dice mira, porque es una cosa que se trabaja mucho, 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 mucho en terapia pero muchísimas veces aparece la culpa como un mecanismo de defensa y lo voy a explicar un poquito más porque eso también es importante al menos identificarlo yo no pretendo ni soy nadie para decir que una persona lo pueda abordar bueno, para eso hay ayuda pero sí al menos identificarlo es decir uy, esto me resuena creo que por aquí puede ir algo y volvamos a esta culpa como el mecanismo de defensa vamos a poner un ejemplo que yo creo que con el ejemplo siempre se entiende mejor y ahora voy a hacer bueno, me viene a la cabeza cuando estaba pensando en esto pues por ejemplo una madre otra vez una madre que estoy yo con lo de las madres de los ejemplos bueno, otra madre hoy solo las madres hoy solo las madres pues bueno vamos a poner ejemplos con las madres bueno entonces una madre que ante el diagnóstico de una patología de su hija se siente culpable y esta culpa la acompaña muchísimos años casi 30 años de culpa un día nos plantamos con esta demanda de trabajar que no me acabo de encontrar bien hay algo que me pesa muchísimo y lo que aflora rápidamente es el sentimiento de culpa es la culpa nos ponemos a trabajar en ella pues lo que estábamos comentando antes identificar que me hace sentir culpable escribir yo soy muy propia a escribir ayuda mucho a visualizar llegamos al punto ¿no? de que analiza esta situación entiende que no podría haber hecho hasta este punto más no hubiera seguramente repetido lo mismo porque no tenía más conocimiento de información en ese momento se acepta ¿no? es lo que hablábamos antes esta flexibilidad esta aceptación esa empatía se entiende entiende ¿no? que ella misma en ese mismo punto de vista hubiera hecho lo mismo se perdona trabajamos toda esta parte del perdón y entonces aparece una cosa que es mucho más pesada que la culpa para ella ¿no? en este caso y era la tristeza la pena una pena tremenda una tristeza tremenda y esto era mucho más difícil para ella de funcionar con esta pena tremenda ante este diagnóstico de enfermedad de su hija que con la culpa con la culpa sí que es verdad ¿no? que no acababa de estar bien que tenía un malestar grande porque además había ese castigo ¿no? era una culpa desadaptativa como decíamos antes ¿no? cuando el castigo este es excesivo pero lidiaba mejor con esa culpa que no con esa esa pena ¿no? cuando destapamos por eso también decimos lo importante que es en en la terapia poder ver en qué momento también está la persona para abrir o no según qué cosas ¿no? entonces cuando cuando se abre ese ese cajón después de 30 años y aparece esta tristeza esta pena pues ahí sí que hay una bueno una disfuncionalidad en ese momento temporal ahí sí que bueno pues pues recae muchísimo peso con eso le cuesta más lidiar ¿no? entonces aquí entendemos que la culpa era un mecanismo de defensa totalmente inconsciente obviamente no es que ella lo hubiera planificado pero inconsciente salió esta culpa para defender esta esta pena inmensa que no me iba a poder dejar funcionar en el día a día y la culpa pese a que es muy pesada y tenía malestar pero me dejaba funcionar ¿no? entonces aquí además de hablar de la culpa que aparece muchísimas veces es lo que más me encuentro esta culpa como mecanismo de defensa es decir tapando otra emoción más dolorosa me está sirviendo ¿no? entendiendo lo que obviamente claro me está sirviendo pero mal ¿no? aquí se trata de trabajar otras cosas que me sirvan pero que no me hagan estar mal ¿no? pero esto ya sería otro tema también entonces bueno hablando de de esta culpa como como mecanismo de defensa también lo importante que es cuando decíamos antes identificar hacer este este proceso de identificar que es lo que me está generando malestar este primer paso me da oportunidad también a a identificar esa culpa ¿no? y lo que decíamos antes analizar de manera lo más objetiva posible esa situación entonces bueno ya vemos aquí que la que la culpa es compleja es poderosa y que bueno que hay que hay que prestarle atención porque muchísimas veces como decíamos al principio ya esa cuantas veces la hemos sentido entendiendo que sentirla no es negativo que menos mal que la sentimos también porque la ausencia de la culpa pues son patologías que realmente pues implica muchísimo pero bueno que es un tema que nos tenemos que detener porque muchas veces lo sentimos y que analizar no sé ya esa alguna pregunta que a lo mejor para tirar por otro tema pues mira la verdad es que yo ya tengo que darte las gracias infinitas Carlota por haberle dado respuestas a muchas cosas que me han pasado yo siempre digo que tengo dos emociones que rigen o han regido mi vida durante muchos años y es la culpa y la rabia y he conectado mucho con lo que has dicho de ese mecanismo de defensa porque has puesto el ejemplo de la mamá no sé si quizás no lo he entendido cuando te diga a mí en qué he pensado yo me estoy yendo de tema pero para mí ha tenido sentido con mi historia de vida yo he sentido siempre mucha culpa pero yo por ejemplo mi experiencia de abuso sexual cuando era una niña lo viví con muchísima culpa mucha culpa y he cargado con la culpa muchísimos años y llegó un momento donde me di cuenta ya en la edad adulta que yo sentía culpa por cosas tan absurdas o sea todo el rato sentía culpa y qué pasa que obviamente era muy poco desadaptativo o sea muy poco adaptativo por no decir súper desadaptativo o sea porque es que al final la culpa movilizaba mi conducta mi forma de moverme por el mundo de relacionarme y y tiene sentido para mí me pasaba también cuando a veces aparecía la vergüenza y rascábamos un poco y detrás de esa vergüenza había mucho miedo pues aquí me pasa un poco lo mismo me da a mí que detrás de esa culpa al final había muchísima tristeza pero pues sí me conecta con que es mucho más fácil gestionar la culpa aunque pese que gestionar tantísima tristeza efectivamente sí va por ahí y sí que lo lo has entendido bien porque es cierto y aquí hay otro punto que podemos poner que también se habla mucho de ello cuando pues cuando hablamos de la culpa que es de la responsabilidad el responsabilizarse lo diferente que es hablar de culpables en lugar de hablar de responsables porque la responsabilidad me da oportunidad me da control también el control entendiéndolo de que de que puedo cambiar la situación la culpa me lastra me castiga pero es lo que tú decías la culpa obviamente la manera adaptativa sería la responsabilidad hacerme responsable de actos o conductas o emociones que haya sentido respecto a una situación que me haya pasado como tú decías pero es verdad que me acerca a la responsabilidad a poder ser responsable de algo de cambiar algo de mis emociones pero es verdad que por ejemplo la pena o la tristeza profunda no está ligada a esta no sé si control o responsabilidad entonces el verme a mí mismo con pena de mí o con tristeza de mí puede ser en un momento dado mucho más difícil de gestionar que la culpa digo en un momento dado porque esto también fluctúa es decir esto también va a épocas pero por eso es tan importante lo que decíamos antes por ejemplo en el caso el ejemplo que yo ponía pues fueron 30 años de culpa porque realmente en esos 30 años no hubo cabida para dejar salir aflorar esa pena o esa tristeza hasta que ya pues ella decidió plantarle cara a esa culpa y decir a ver qué hay detrás pero bueno muchas veces el ejemplo que tú ponías es perfecto también también decir porque a lo mejor pues bueno si nos escucha alguien que también pues haya podido sufrir abuso es verdad que en el abuso la culpa es una cosa que está ahí y tenemos que abordarlo como una no sé si decir fase porque a mí tampoco me gusta hablar así de fases pero bueno es una una arista más de de todo lo complejo que puede derivar el haber sufrido un abuso entonces bueno sí que entendemos que la culpa aparece pero también en lo que tú decías muchas veces puede aparecer de forma como mecanismo de defensa hay veces que aparecerá esta súper desadaptativa como tú dices propia culpa y otra otra pues como mecanismo de defensa protegiendo al final es una protección por eso defiende protegiendo algo que me puede a lo mejor hacer más daño en ese momento determinado conmigo misma entonces sí este este tema es muy interesante y se habla poco de la culpa como mecanismo de defensa pero considero que es bueno muy interesante muy interesante porque porque es muy común muy común y habitual entonces bueno eso y también destacar que venía al caso esta responsabilidad esto es una cosa que también cuando se lee un poquito sobre la culpa es algo que siempre se aconseja entendemos también aquí que que hablamos todo por decirlo así como yo le digo también a mis pacientes sobre el escenario ideal obviamente del dicho al hecho implica un trabajo dificultades con esto también me avanzo a no generar frustraciones ¿no? a decir uy pero esto que me lo están diciendo así como ABC ¿no? o como con pasos o con cosas que parecen tan simples como como entonces sigo sintiendo esa culpa para nada para nada es sencillo para nada es ABC para nada lo que propongo es algo que piense que es fácil de conseguir entendemos la culpa como he dicho antes como algo muy complejo y muy poderoso pero que si es verdad que tiene por decirlo así digamos un buen pronóstico porque como vemos que está que está condicionada por por tantos factores psicológicos tenemos muchos campos donde poder trabajar para no sé si sanar esa culpa no sé si sanar para llevar esa culpa para ajustar me gusta más esa palabra para ajustar la culpa entonces bueno dar ese aliento de que la culpa se puede trabajar obviamente y la culpa se libera se libera y se puede conseguir entonces quien nos esté escuchando y diga pues esto es la emoción predominante que tengo pues ánimo porque obviamente se puede liberar uno de la culpa y doy fe Carlota gracias por haberlo compartido esto último porque realmente digo doy fe sigue estando ahí aparece pero no es ni muchísimo menos como era gracias a pues a trabajarse a estar en terapia a conocerse a ver de dónde viene para qué sirve cuál es su función y darle un nuevo espacio al final es creo que darle un nuevo espacio un nuevo significado transformar esas creencias porque al final llega ese punto en el que te decía yo sentía culpa por todo yo vivía desde la culpa todo el rato y es agotador porque es que y ha habido un punto a lo largo del podcast que decías trabajarlo en solitario a veces es difícil porque está el sesgo de la creencia claro si tú a mí en ese momento me hubieras dicho bueno vamos a cambiar o sea cómo puedo yo pensar que no soy culpable si la creencia que yo tengo me dice que yo tengo que ser la culpable es que no no hay tu tía si no trabajas esa creencia previamente es muy difícil efectivamente pues muy bien por ahí va la cosa y eso también es en lo que radica esta ayuda externa porque si no que pasa como en tantas otras emociones o situaciones cotidianas no es que digamos a lo mejor que la culpa lo requiere más que otras emociones pero obviamente por lo que decíamos y acabas de tu ahora concretar si yo tengo el mismo prisma esta misma autovaloración que soy yo misma también como lo voy a pensar no tengo esa capacidad de ponerme en la posición de otro si no lo identifico primero y no y no trabajo esta pues el desmontar lo que acabas de decir el desmontar esa creencia entender de dónde me viene ver que es mío y que no ver que me gusta seguir manteniendo y que no que va acorde conmigo y que no es decir hasta que no vuelva a construir esta creencia pues obviamente no puedo pretender que esa emoción cambie muy bien lo has dicho sí, sí pues Carlota yo quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y una especial mención a cómo lo has compartido porque yo estoy súper feliz y agradecida de todas las compañeras que pasáis por el podcast y compartís tantísimo sobre psicología sobre bienestar y sobre ayudarnos a mirar hacia adentro pero me apetece hacer esa especial mención porque de verdad que lo has explicado súper esquematizado claro conciso así que felicidades por este primer podcast de 10 gracias tan bonita gracias y espero que pues bueno que al final sirva que es lo que el objetivo de esto estoy segura de que sí y bueno pues nada aquí una vez más gracias Carlota por esta primera vez maravillosa y quiero daros también las gracias a vosotras bueno siempre os digo gracias y felicidades porque podríais estar haciendo otras cosas que también serían súper válidas pero dice mucho de vosotras que estéis escuchando este podcast y que encontréis estos espacios para conoceros para cuidaros y para entender un poquito más aquello que nos pasa gracias también por supuesto por escucharnos y por hacer llegar este podcast a otras personas porque estoy segura de que cerca de ti tienes a personitas que están sintiendo mucha culpa y que este podcast le puede llegar como un soplo de aire fresco así que nada más os doy las gracias infinitas por este ratito y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene chao 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 chao